Amigos, vemos como a esta hora la policía de Colombia intenta disolver la manifestación. Acaba de llegar una tanqueta, están lanzando perdigones a esta hora y siguen lanzando también bombas lacrimógenas hacia las personas que son los trocheros que se encuentran manifestándose, enfrentándose con los llamados policía de Colombia. Esta es la situación que se registra, delicada la situación en la parada. A esta hora, cuando son cerca de las 3 de la tarde, hora venezolana, esta es la situación que se registra aquí en la parada.